Bueno, vamos a ver una canción super chera, la canción de la vaca Lola, la vamos a ver para flauta de usted y está super guau, acuérdese muy bien de dar muchos clics en me gusta, de suscribirse a mi canal y de tocar la campanita para que así les lleguen todas las notificaciones de mi canal, así que bueno, ¿qué esperamos pues? ¡Empecemos pues la clase! Bueno, vamos empezando a hacer sol grave de la flauta dulce que es tapar con la mano izquierda, vamos a tapar de arriba hacia abajo el primero, el segundo y el tercer orificio con la mano izquierda, con el dedo índice, medio y anular, así, atrás va totalmente tapado, sol, luego vamos a hacer un do medio, que el do medio es tapar el segundo orificio de la flauta dulce, arriba hacia abajo con el dedo medio y atrás totalmente tapado, así, vamos a hacer un mi agudo, que el mi agudo es tapar los tres de arriba con el dedo índice, medio y anular y con la mano derecha vamos a tapar el cuarto y el quinto orificio, así, y atrás como es un mi agudo a la mitad tapado y la mitad destapado, así, y le vamos a hacer dos do medio, do, do, Entonces, vamos a hacer todas esas frases ¿Sí ven? Sol, do, mi, do, do Sol, do, mi, do, do Luego vamos a hacer la otra frasecita que es sol, do, ya saben cómo hacerlo, mi, ahí va igual En vez de hacer un dodo Lo que vamos a hacer es un remedio Que es tapar el segundo orificio Arriba hacia abajo con el dedo medio Y con la mano izquierda y atrás Totalmente destapado, así Dos veces ese remedio Entonces vamos a hacer esa frase Sol, do, mi, re, re Bueno, para hacer este fa agudo Vamos a tapar con la mano izquierda Vamos a tapar el primero, el segundo y el tercer orificio Arriba hacia abajo con el dedo medio y anular Y con la mano derecha vamos a tapar Lo que es el cuarto orificio, así Y atrás, como es un fa agudo La mitad tapado y la mitad destapado Ahí, fa Vamos a hacer mi agudo Que ya saben como hacerlo Fa, mi, re ¿Sí ven? Fa, mi, re Remedio, ¿no? Fa, mi, re Y vamos a hacer un si Que está para el primero orificio Arriba hacia abajo con la mano izquierda Con el dedo índice y atrás totalmente tapado Entonces va Fa, mi, re, si, si Fa, mi, re, si, si Y lo vamos a hacer un la grave Que está para el primero Y el segundo orificio Arriba hacia abajo con el dedo índice y medio Y atrás totalmente tapado Este es un la La, si grave La, si Y do, do Dos do medio La, si, do, do La, si, do, do Do medio, ¿no? Y hacemos do medio Mi agudo Y do medio ¿Sí? Do, mi, do Listo Ahora voy a tocárselas toda completica Ahí va Listo Eso es toda la canción Lo que pasa es que se vuelve a repetir La, va, ca, lo, la, la, va Y listo Eso es todo Bueno Aquí terminamos este tutorial Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Y sobre todo Que lo hayan entendido Que es lo principal de todo Acuérdense muy bien De dar muchos click Que me gusten Suscribirse a mi canal Y de tocar la campanita Para que así les lleguen Todas las notificaciones De mi canal Así que me despido Y chao